Muy buenos días a todos, les agradezco la presencia a todos ustedes, los medios de comunicación que el día de hoy estén aquí con nosotros. Quiero establecer el día de hoy un pronunciamiento en relación a las declaraciones emitidas a nombre del vigésimo primer ayuntamiento de Mexicali. Quiero dejar en claro que la intención de este pronunciamiento no es de ninguna manera crear un enfrentamiento, ni mucho menos. Por el contrario, lo que uso es esclarecer algunas opiniones que al parecer han sido mal informadas. Como he dicho en más de una ocasión, que le vaya bien al licenciado Jaime Díaz es que le vaya bien a Mexicali. Así que no se trata de crear una animadversión, ni estar en contra de la actual administración, sino de ser puntual en responder algunos comentarios que se han hecho en mi contra. Les pido su comprensión, ya que no habrá sesión de preguntas y respuestas, solamente haré el pronunciamiento y habremos terminado. Voy a dar lectura al documento. Cada tres años vemos la misma película. El alcalde entrante llega despotritando contra el alcalde saliente, culpándolo de todos los males que aquejan al ayuntamiento. Preguntando cómo es posible que el municipio se encuentre en semejantes condiciones. Cada tres años vemos la misma película y al final no pasa absolutamente nada. Todos los mexicalenses sabemos perfectamente que la situación financiera del ayuntamiento de Mexicali tiene muchos años con serios problemas. Sabemos que trienio tras trienio el ayuntamiento ha sobrevivido, como una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar. El día de hoy, que me toca ser el alcalde saliente, entiendo perfectamente el juego en el cual la administración en turno me culpa de todos los males que existen en la ciudad. Sin embargo, el hecho de que la actual administración busque culparme e incluso hacerme daño no solucionará absolutamente ninguno de los problemas en los cuales se encuentra asumido el ayuntamiento de Mexicali. La administración encabezada por licenciado Jaime Díaz Ochoa podrá, tal y como siempre se hace, culpar al alcalde anterior por todos los males del municipio. Pero la gente ya está harta de ver alcaldes que no buscan sino lavarse las manos y seguir pateando el bote. Las acusaciones realizadas por parte del vigésimo primer ayuntamiento hacia la administración que encabecé son completamente absurdas, vacías, carentes de cualquier tipo de sustento o al chisme de revista. Lo que ellos llaman endeudamiento irresponsable es una deuda histórica del ayuntamiento de Mexicali que se viene arrastrando como bola de nieve desde muchos años atrás.